¡No hay que ganar para la gente! ¡Ee, oye, oye, ola, mi! ¡No te explico, no hay que ganar! ¡Ya usamos a que! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡No hay que ganar para la gente! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡No hay que ganar para la gente! ¡Ya usamos a que!